Lo contaron fuentes cercanas a la rubia. Mauro Icardi, en tanto, no deja de sufrir. Guandanara confirmó hace apenas unos días su romance con L, Gante y la relación ya se la habrían blanqueado al círculo íntimo del cantante. Luego de su última salida a un boliche, donde una cámara exclusiva los captó a los besos, se acerca el momento de comentárselo a los hijos de la diva. Esta nueva oportunidad que se estaría andando con Elian Valenzuela, no es más que continuar con el vínculo que comenzaron a tener hace poco más de un mes, en lo que fue la primera visita de Wanda a Argentina. Dado a que se quedaría a pasar las fiestas junto a su familia, no pierde tiempo para compartir con el artista. Ayer justamente, mientras todo un país deliraba con el rotundo triunfo de la selección argentina ante Croacia, los tortolitos se juntaron a mirar el partido en la casa de L, Gante. La viralización de algunas fotos que subieron a Instagram, demostraron como ella también tuvo un claro acercamiento a Jamaica, la hija de Elian y Tamara Páez. Luego de la polémica que se originó a raíz de este suceso, ocurrió uno peor. Wanda, decidida a dejar en el pasado a Mauro Icardi, optó por dejarlo de seguir en las redes y ya no existe más vinculación. La expareja solo se estaría comunicando por los pequeños que tienen en común, y la diva aguarda a que avance su divorcio. Decidida a jugársela de lleno por L, Gante, varias son las fuentes cercanas a ambos que confirman que su amor crece día a día. A la empresaria se la nota muy feliz al lado del cantante, que además de tenerla muy enamorada, también posee una muy buena química en la cama. Una vez que se confirme de manera oficial la separación de Wanda y Mauro, ya que Icardi se niega a aceptar esta realidad, llegará el momento de presentarlo en el clan Nara. Con el enojo que aún mantienen sus hijos, la presentación oficial se haría esperar por un tema de los hijos y las familias, contaron. Hace apenas unos días se comenzó a sospechar que el anuncio de este noviazgo que tendrían la empresaria y L, Gante se iba a dar en el cumpleaños que festejó. Pero como el cantante estuvo de gira y el futbolista dijo presente, finalmente no ocurrió. Más allá que Icardi reconoció que no podría tener ninguna vinculación con Elian Valenzuela, el propio artista habló respecto a la situación de toparse con el delantero y confesó que podría ser un gratificante momento para los dos, nunca tuve trato, pero por mí, sería un gusto si es una estrella del fútbol, olvídate. Gracias por ver el video.